Todavía, pero esa rola ya está montada Dice algo así, dime Que acabo esta relación, no somos nada Mi infiel de mí no era lo que esperaba Y hoy me doy cuenta Que para ser feliz me falta tu mirada Hoy llegó tu fin Y la volcó la dueña de mis sentimientos De quien falle, perdóname, cuanto lo siento Quiero pedirte Que antes de mí se me desee un último beso Tengo que decir algo Difícil que será Y aprendí no sentir algo Lo que más quieres Que comete el error Que lo debo pagar Perder tu amor Sin duda Lo que más me duele Dime que ya no me hagas Al intentar olvidarte Dime que ya no quieres verme De la otra parte Soy el que te necesita Necesita tus mensajes Esos labios que marcaron Tus besos como tatuajes Mejor dime que me extrañas Para volver a mirarte Con whisky pensé llenar Ese vacío que me dejaste Hice mal y me arrepiento Te traigo en mi pensamiento Porque sé que sé que te falle Y no termina ese sufrimiento Dame otra oportunidad Para estar contigo de nuevo Comencemos desde cero Comencemos desde cero Dime Se llama Dime Tienen el disco Tienen el disco también 2017 2018 Para que estén en filas Para que lo esperen Miren el disco de 2017 Para que lo esperen Miren el disco de 2016 Para que lo esperen Ánimo, ánimo, ánimo Gente, ánimo Delincuencia Hombre Que tienen que hacer hoy Miércoles Miércolitros Ombliguito de semana Ánimo